Es la noticia para miles de hondureños que durante varias décadas se acogieron al TPS en los Estados Unidos y aunque no están total y plenamente satisfechos, no deja de ser una buena noticia. Tras la ampliación de la vigencia de documentos del estatus de protección temporal por Estados Unidos por un término de 18 meses, la comunidad migrante hondureña pide al gobierno agilizar el cabildeo para un nuevo estatus de protección temporal a fin de beneficiar a medio millón de hondureños fuera de este beneficio mientras otros 200 mil están en riesgo de deportación. Hace una extensión de los documentos... Luego de confirmarse la ampliación del permiso de trabajo y estadía legal por 18 meses para los migrantes hondureños con documentación relativa al estatus de protección temporal el secretario de la presidencia Rodolfo Pastor asegura que ahora la prioridad del gobierno hondureño es regular la situación de todos los migrantes. Pero esto solo beneficia a un sector que es cuando lo comparas, cuando lo contrastas con el universo total de hondureñas y hondureños migrantes en Estados Unidos es menor y que cualquier política de nuestro gobierno debe buscar beneficiar a la totalidad de esos millones de migrantes hondureños que están en Estados Unidos y que no son beneficiarios del TPS. Sin embargo, la comunidad migrante de hondureños en Estados Unidos pone en duda tales aseveraciones. No se ha dado lo que nosotros hemos solicitado, que es un nuevo estatus de protección temporal amparados en la ley de migración INA 244. Y cuestiona que el gobierno de Xiomara Castro no ha sido capaz de aquilizar las gestiones para concretar un nuevo acuerdo de protección temporal. Para poder acuerpar a casi medio millón de hondureños que están dentro de Estados Unidos sin documentos y de los cuales más de 200 mil tienen orden de deportación. Especialistas en materia política sugieren al gobierno nacional aprovechar la coyuntura de las recientes elecciones intermedias de los norteamericanos. Según explican, hay una oportunidad única para traer al escenario de discusión la regularización de los migrantes. Permite tener un margen de negociación mucho más amplio que el que hubiera existido si los republicanos hubieran dominado con bastante contundencia con esa marea roja que ellos estaban anunciando. Al no haber ocurrido así, eso abre oportunidades interesantes para desarrollar estrategias que permitan alianzas. Una recomendación que desde el análisis económico también fija su atención en la necesidad de lograr acuerdos para otorgar residencia a los que se acogieron al TPS. Más del 90% ha mencionado que no regresaría a Honduras, se preferiría quedar ilegal porque las condiciones de nuestro país no siguen siendo las mejores. La decisión de ampliar la documentación del cancelado estatus de protección temporal da un cierto alivio, pero no una solución duradera a la incertidumbre que mantienen los compatriotas en Estados Unidos. Carlos Soto, Telenoticias. Gracias.